En el fondo de la noche Un encambre en la sangre Veo la voz que se alza y canta Solo el viento la acompaña En la tierra se desploma Y el silencio se la roba Noche sin fin Llena de cueros Noche sin fin Pobre de mí Pobre de todos Los que caigan ahí En el fondo de la noche Un encambre en la sangre Hoy la voz que se alza y canta Solo el viento la acompaña En la tierra se desploma Y el silencio se la roba Noche sin fin Llena de cueros Noche sin fin Pobre de mí Pobre de todos Los que caigan ahí Noche sin fin 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 Noche sin fin